¡Venga! ¡Feliz Lugo Samba! En todos los bailes mira una morena Y cuando se mueve, mueve con sabrosura Moviendo, moviendo, muy provocativa Con su mini pala y moviendo sus caderas En todos los bailes mira una morena Y cuando se mueve, mueve con sabrosura Moviendo, moviendo, muy provocativa Con su mini pala y moviendo sus caderas Ella es la morena, morena linda Suena de chapanejo Suavecito, suavecito, suavecito Que veo que sabor Morena En todos los bailes miro una morena Que cuando se mueve mueve con su grosura Moviendo, moviendo, muy provocativa Con su mini pala y moviendo sus caderas En todos los bailes miro una morena Que cuando se mueve mueve con su grosura Moviendo, moviendo, muy provocativa Con su mini pala y moviendo sus caderas Y es la morena, morena linda Ella es la morena, morena sabrosura Ella es la morena, morena sabrosura Ella es la morena, morena linda Ella es la morena, morena sonidera Ella es la morena, morena linda Ella es la morena, morena sabrosura Ella es la morena, morena linda Ella es la morena, morena cumbia mera Ella es la morena, morena linda Ella es la morena, morena sabrosura Ella es la morena, morena linda Ella es la morena, morena sonidera ¡Gracias!